En estos días se plantaron los primeros tabaquillos en la base del Cerro Champaquí, en el marco del proyecto de reforestación. Un montañista, un tabaquillo, que impulsa a la empresa de turismo Alto Rumbo. Mariano Berziotti subió desde tres árboles con un grupo de estudiantes. También ascendieron al Cerro Negro. La idea es continuar reforestando con el aporte de voluntarios, que suba con una planta y de a poco que se reconstruya el bosque serrano. En los próximos días habrá una reunión en Santa Rosa de Calamuchita para sumar voluntarios.